Bueno, ahora vamos a analizar la interesante charla que acabamos de tener con Gerardo Esquivel, con nuestra mesa de los jueves. Luis de la Calle, muy buenas noches. Liliana Ríos, muy buenas noches. Sabino Bastidas, muy buenas noches. Luis, ¿cómo viste? ¿Qué destacarías? Bueno, yo creo que hay que destacar la trayectoria profesional de Gerardo Esquivel. Es un gran economista, muy sólido, siempre ha sido muy serio. Colaborador de este programa. Colaborador de este programa durante muchos años y con colaboraciones muy valiosas, siempre, con una enorme capacidad pedagógica. Gerardo es un maestro, ha preparado muchas generaciones de mexicanos economistas sólidos, los ha estimulado a seguir estudiando y no solamente caerse en la licenciatura, sino prepararse más para ser buenos economistas y funcionarios públicos, muchos de ellos. Creo que Gerardo le va a dar al Banco de México una bocanada de aire fresco y que fortalece la Junta de Gobierno, que tradicionalmente, desde mi punto de vista, no ha sido suficientemente fuerte. ¿Fuerte en qué sentido? En el sentido de que haya en la Junta posibles candidatos a gobernador y en el sentido que puedan retar al gobernador del Banco Central, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de decir, oye, tenemos una posición que puede ser un poco distinta a la que tiene el gobernador. Es un esquema colegiado, por eso son varios, y las decisiones tienen que tomar colegiadamente, incluido el gobernador. Entonces, yo creo que Gerardo va a mostrar su independencia. Ya veremos en el tiempo, con las decisiones que se vayan tomando en las reuniones, si es Paloma o Halcón. Que en todos los bancos centrales... Que es lo que es normal. Claro, y qué bueno, para eso son los órganos colegiales. Para eso son, y para eso tienes que discutir esas cosas, y tener un poco más de transparencia creo que también es positivo. Yo estoy convencido que Gerardo es un economista muy comprometido con la erradicación de la pobreza, y que por lo tanto va a asegurar o hacer la labor que a él le competa en el banco para asegurar que la tasa de inflación en México no sea un impuesto que promueva la pobreza. Es que ese es el tema, ¿no? Y que el incremento de los precios, a él tiene mucha evidencia, ha escrito mucho sobre ello, que tiene un impacto muy negativo en los niveles de pobreza, es el indicador más sensible. Es el peor impuesto a los pobres, es la inflación. Y yo creo, Viridiana, parte del tema a mí me parece fascinante si los bancos centrales sí tienen que tener nada más el mandato de los precios o también el del crecimiento económico. ¿Cómo viste en ese sentido lo que dijo Gerardo? Bueno, a mí me encanta que por primera vez estemos discutiendo que haya una verdadera heterogeneidad en la composición de la Junta de Gobierno. Y creo que en eso concuerdo completamente con Luis, en que le da no solamente una bocanada de aire fresco a la Junta, sino además una bocanada... También con Jonathan Heath, yo creo que hay que aquí integrar a Jonathan, ¿no? Y ahora la Junta va a tener completamente otra composición. Tenemos por primera vez a una mujer con Irene. Tenemos a Jonathan Heath, que es un completo outsider del sistema bancario, pero un hombre extremadamente profesional. Y tenemos ahora a Gerardo Esquivel, que tiene un compromiso legítimo por la justicia social. Totalmente. Y que por ello va a tomar decisiones acorde. Me parece que hay que enfatizar el que... Es muy sencillo. La razón por la cual se fue es la tabla del uno. Se fue porque es mejor chamba. ¿Tú crees que es mejor chamba? Absolutamente. Eso, yo... Mira, tú... Para empezar... Ya vi la cara de Luis y creo que... Les voy a decir... A ver, yo sí creo que la subsecretaría de egresos... Absolutamente este es un mejor trabajo en términos de prestigio, en términos de lo que dura el trabajo. Para empezar... No, claro, para él en lo personal. Es una decisión personal que él toma de contribuir desde una trinchera en donde va a tener mayor autonomía. Pero sí tiene más poder la subsecretaría de egresos. A ver, suscrito todo lo que dijo Luis y admirando y reconociendo a Gerardo Esquivel, a mí la parte que me preocupa es que Gerardo Esquivel está en el banco. Esa es una buena noticia y lo celebro, lo felicito. Pero yo lo que veo es la pérdida del subsecretario de egresos. Es que sí. No solamente en términos de una posición, porque en política la verdad de las cosas es que los proyectos personales deben subsumirse a proyectos superiores. Y lo que yo veo, no solamente en México, sino en el mundo, es que el debate de las izquierdas, el cambio de modelo económico, tiene un déficit en materia económica. Y lo que yo veo que pierde con la salida de Gerardo Esquivel, el núcleo duro de Hacienda, es al gran ideólogo de la izquierda que podría darle sentido a las correcciones del modelo. Entonces, a mí lo que me da mucho gusto el ascenso personal de Gerardo, y me da mucho gusto su incorporación, y no sale del Estado mexicano, pero el rol del ideólogo de la izquierda en el Banco de México es distinto a la necesidad de un ideólogo de izquierda como el que necesitaba en este momento Andrés Manuel López Obrador. Yo espero... Ahora, es lo que dice Sabino, y me parece interesante, pues yo ya hice mi chamba, que es la concepción de un nuevo presupuesto, que va a ser el presupuesto 1, sabemos que determina el 2, el 3, el 4... Seré muy respetuoso, pero las decisiones, la conducción de un nuevo modelo económico y de correcciones a un modelo económico con tantos años de trayectoria, de 85 a 18, requiere muchas decisiones y mucho trabajo. Y el subsecretario... Y ahí hay más impacto en las subsecretarias. A ver, yo lo que quiero decir es que el subsecretario de Egresos es el subsecretario de Desarrollo Social, es el subsecretario de Política para Efectos de Gobernación, porque controla muchas cosas... Sí, no, no, no. Y es un constructor del modelo económico. Ve las portadas de los diarios en Inglaterra estos días, con la discusión de Corbyn, de dónde está el modelo económico de la izquierda. Yo creo que hay una gran discusión en la izquierda. Andrés Manuel tiene muy claro qué hacer en lo social, tiene muy claro qué hacer en lo político, pero tengo la impresión de que no tiene acabado el modelo económico. Y además, no tendría por qué tenerlo si es una discusión que se está dando en la izquierda de todo el mundo. O sea, pierde el gobierno de López Obrador... Yo creo que pierde al ideólogo económico. Bueno, en primera, estoy completamente en desacuerdo en llamar a Gerardo el ideólogo de la izquierda, porque eso es... No, no, de este gobierno... Eso es minimizar... No, 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 al contrario. Eso es minimizar el papel profesional. No, 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 al contrario, reconocerlo. ¿Me dejas terminar? A ver, va Viridiana. ¿Me dejas terminar, Sabino? Va Viridiana, va Viridiana. Una persona de ideas, al contrario, es reconocerlo. Sabino, no es reconocer, es minimizar su papel como un profesionista, como un doctor de Harvard, como un experto en política pública. Que voy a compartir al final de mi presentación en mi Twitter todos los papers macroeconómicos que he escrito a quien tú llamas un ideólogo de izquierda. No, no, no. Para empezar, me encantaría ponerlo eso. Pero no lo están poniendo... Me encantaría ponerlo en el cajón de... A ver, yo no lo entendí como algo... ¿Entonces no lo entendiste? Yo lo entendí como una cosa positiva. Como una persona constructor, como el constructor de la visión de izquierda de un gobierno de izquierda, ¿no? Al contrario. Bueno, aquí hay que... Yo no estoy diciendo que eso sea peyorativo, al contrario. No, no, es peyorativo. Sí, es peyorativo. A ver, yo creo que aquí hay que incorporar que Gerardo, junto con su esposa Graciela, pues fomentaron este grupo de democracia deliberada donde tú participaste. Yo participo en democracia deliberada y los invito a todos a seguirlos. Y si es un grupo ideológico, no está mal. No, para nada. Es un grupo de discusión. Los invito a que vayan. Nunca ha sido, Leo. Ojalá un día vayas para que nos dejes de calificar como tal. No, los he visto ahí en la covadonga. Porque en realidad es un grupo de discusión de primer nivel en donde habemos doctores de Harvard, doctores de Princeton, gente educada en las más altas universidades. Pero eso no está minimizándolo. Pero dejando eso un lado. A ver, dejando un banco. Va Viridiana y luego Luis. Hay otra cosa que me sorprende enormemente y es la vocación especuladora de la prensa. Es una vergüenza el que tengamos todos estos puntos de vista desde que lo corrieron por inepto, lo impuso el Fondo Humanitario Internacional, se peleó con Urzúa, se peleó con Gabriel García. Renunció tres veces. Y tenemos a todos los opinócratas de este país discutiendo que por qué lo corrieron, que por qué hicieron esto. No terrible. Bueno, mejoremos el nivel del debate, entonces. Y no todos los comentarios. Y me parece fundamental hablar lo que dice Leo, ¿no? Aquí sobre la mesa. Poner sobre la mesa qué tipo de subgobernador va a ser Gerardo, ¿no? Para mí una bocanada de aire fresco. A ver, Luis. En este tema de subsecretario de Egresos o subgobernador del Banco de México. En tu experiencia, tú los conoces. Yo sí creo que tiene más poder el subsecretario de Egresos. Mucho más. Claro. Pero digamos... O sea, yo creo que para juzgar a Gerardo como subgobernador del Banco de México tendremos que juzgar su independencia. Sí. Hay, de toda la especulación que mucha es negativa, creo que hay una pregunta que sí es importante. Claro. ¿De qué tan claro? Sobre el independencia. La ley del Banco de México prohíbe la participación partidista a los miembros de la Junta de Gobierno. Él no, que yo sepa, no es miembro de Moreno. O sea, digamos, si hubiera sido ideólogo o participante de un partido político de una manera muy importante, ¿cómo su gobernador va a tener que dejar de esa actividad de un lado para poder tenerse independencia en la Junta de Gobierno? Y creo que así hay que juzgarlo. Lo veremos. Yo confío, conociendo a Gerardo, que va a ser un gobernador independiente. Y si es necesario enfrentar a la Secretaría de Hacienda en algún momento... Es que esa es la bronca. Esa es la pregunta. A ver, la bronca siempre hay tensión entre Hacienda... Este sexenio hubo una sección muy importante entre Videgaray y Agustín Cárcel. Por supuesto que luego. Y Agustín Cárcel creo que sí dio su brazo a torcer, yo creo, frente a las presiones de Hacienda. El reparto de dividendos, que se llama aprovechamientos en la ley, del Banco de México a la Secretaría de Hacienda, ahí fue un licitado y es muy controvertido. Bueno, pero le dieron una lana importantísima para que le dio confianza a los mercados. Pero entonces cuando se reevalúe el peso, tendrías que hacer el inverso, una capitalización del banco por parte de Hacienda. Totalmente. Entonces, bueno, esa es una discusión. Sobre la subsecretaría de ingresos, es muy importante, obviamente. El programa macroeconómico y económico de Andrés Manuel López Obrador, el éxito, depende de que se ejecute el presupuesto de una manera correcta. Exacto. Tanto por el impacto macroeconómico que tiene, si no lo ejecuta, que sería, digamos, negativo, como por la capacidad de encontrar el espacio presupuestario para el gasto social que quiere hacer y el gasto en inversión. Si tú lees las preguntas de la consulta del fin de semana, te queda la impresión del señor va a gastar dinero que no tiene. La ejecución de los recortes presupuestales que diseñó Gerardo es mucho más importante que el diseño. O sea, la implementación. No, aquí es ya entrar con la... No, aquí lo que concebió él es cómo va a entrar la tijera, ahora tiene que entrar la tijera. Y eso tiene un costo tremendo. Permítanme, tenemos que hacer una pausa y regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo un análisis muy interesante de las perspectivas económicas del próximo sexenio a partir de la entrevista que acabo de hacerle a Gerardo Esquivel, Sabino. La primera alternancia de la izquierda mexicana necesita forzosamente esa parte que decía Luis hace un momento de la conducción del presupuesto. Y claramente ahí es donde se está fijando la litis de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ahí se fija la litis entre todos los gobiernos, Sabino. La lana. Aquí más. Aquí más. Por mayoría de razón, siendo un gobierno de izquierda que necesita tomar una serie de decisiones correctivas en un momento donde el modelo está sujeto a debate en el mundo, en donde hay muchas presiones y donde se han cometido una serie de... O sea, no cometido. Digamos que ha habido una serie de eventos económicos que han puesto nerviosos a sectores empresariales, a sectores económicos. Y lo que hay que decir es que yo espero, después de la salida de Gerardo de esta cartera, espero con mucho interés la parte económica del discurso de Andrés Manuel López Obrador el próximo sábado. Para mí, lo que diga en materia política, salvo que me salga con alguna novedad en términos de organización o de nombramiento, o salvo que me diga algo nuevo en materia de lo social, que la verdad no le veo... Sí, la parte económica es la Torah totalmente acurada. Para mí el mensaje del 1 de diciembre para los mercados es el mensaje... Totalmente acurado. Y no estando, no ver ahí a Gerardo Esquivel quizás como subsecretario adelantando esta decisión, que además me hubiera gustado que Gerardo hubiera asumido a la subsecretaría y dentro de tres o cuatro meses o cinco meses se hubiera anunciado lo del banco. Muchas veces se ha postergado... Pero se ve, lo dijo, que lo adelantaron, lo adelantaron por... Muchas veces has tenido vacantes en cargos de primer nivel... Sí, pero las circunstancias lo llevaron a eso. Lo entiendo en términos personales, pero en términos del proyecto yo lo he hecho en falta y lo extrañaría en la administración. Bueno, yo creo que está pasando algo inédito en términos del Banco Central, que es que está llegando alguien de fuera y está llegando alguien que tiene una posición política clara en favor de la justicia social. Entonces nos acude. Por eso estamos como... No solamente los analistas, sino en general la opinión pública... Pero no es un talibán también, ¿no? A eso voy. Para mí, lo que mencionó Gerardo, es la parte más clave. Tenemos que exigir transparencia en cómo se están tomando las decisiones dentro del banco. Y en la medida en la cual se pueda conocer con detalle quién dijo qué y bajo qué parámetros, me parece que vamos a también fomentar esta independencia de los poderes políticos. Las minutas ya son públicas. Las minutas son públicas, pero no se decía bien en el... Pero no se dijo que... Y por cierto, son muy buenas las minutas del Banco de México. Extraordinarias y no creo que se cambia. Hay que decirlo, es un documento fundamental para los que quieren entender qué está pasando con la economía mexicana. Luis. La pregunta creo que es si Gerardo se va a convertir en un banquero central. Sí. No lo es, no tiene experiencia en el sector financiero. Sí. Hay un requisito de ley para que él pueda ser gobernador necesita pasar tres años como subgobernador. Ah, ok. Entonces... ¿Y cuándo termina, Alejandro? Termina en diciembre de 21. Entonces sí podría... Sí, pero es importante cuando lo nombren. Pues creo que es... Para que no quede un mes de espacio entre uno y otro. Ok. Este... Porque el banco, para ser miembro de la Junta, necesita tener cinco años de experiencia en el sector financiero. Sí. Excepto dos de los subgobernadores pueden no tenerla. Ah, miren. Pero para ser gobernadores necesitan pasar tres años como subgobernadores. Ok. Entonces los cinco meses, digamos, si se esperaran cinco meses... Ah, entonces ahí está. Ahí está. No podría ser gobernador. Entonces sí, sí creo que sí están pensando... Bueno... O futuriándolo, digamos. Es muy sencillo. O sea, si tienes una persona muy cercana al presidente de la República en la Junta de Gobierno, naturalmente se convierte en candidato a... Pero déjame hacerte una pregunta, Luis. La pregunta es si Gerardo se va a convertir en un banquero central. Sí. Y si se convierte en un banquero central, se convierte entonces en un candidato a ser gobernador en tres años. Claro. Totalmente. Ese es el punto. Ahora, para terminar rápidamente, pues todos los presidentes quieren una persona cercana como... como gobernador del Banco de México. Bueno, yo no creo que sea eso cierto. No debe ser cierto. En el Banco Central... Ahora vemos... A ver, Calderón mandó a su secretario de Hacienda. Sí, pero mandó... Sí, pero mandó a una persona que viene del Banco Central, digamos. Sí, digamos, tenía esa credibilidad, Carsten. Pero, digamos, ve ahora los pleitos entre Trump y Powell en Estados Unidos. O sea, tú necesitas en el Banco Central una persona que sea realmente independiente. Sí. Entonces, el presidente de la República, a partir... Por más que esté con Silvio Rodríguez hoy, a partir del sábado, deja de tener amigos. O sea, es el presidente de México y en el Banco Central tiene que nombrar al mejor mexicano que esté en esa posición para darle tranquilidad, una perspectiva de largo plazo y el fortalecimiento del poder adquisitivo de la moneda, que ese es el mandato que tiene la Constitución. Entonces, no es una cosa de amigos. Yo creo que Gerardo puede convertirse en un buen candidato si se vuelve un buen banquero central. Si no hace de brinco para volverse un buen banquero central, no debería ser candidato en tres años. Y podría, como dijimos durante la pausa, regresar a Hacienda. No, y conociendo el nivel profesional de Gerardo, es posible que tenga una brillante carrera que incluya el sector financiero en México. ¿Por qué no? Bueno, y por cierto, para terminar, muchos también ahí en las columnas dicen que tiene un conflicto de interés porque Graciela, su esposa, va a ser secretaria de Economía. Perdón. No, no. Otra vez esta cosa de que la se esposca porque la esposa... ¿Ustedes sí creen que hay un conflicto de interés? Sería incorrecto. Yo, la verdad, pues, digo, creo que Graciela se merece... Tienen carreras propias y tienen prestigios. Y la secretaria de Economía no se sienta en el Comité de Estabilización Macroeconómica ni de Cambios, donde solamente sienta la secretaria de Hacienda de Banco. Bueno, gracias, señores. Muchas gracias, Viridiana. Muchas gracias, los señores. Lo dije en plural, en español, señores. Señores, con C. Señoras y señora. Gracias, Sabino. Gracias, Luis. Gracias, Viridiana. Gracias, Viridiana. Gracias a usted por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Voy a estar con Julio Patán y José Antonio Valdés analizando, más bien, platicando dos temas. Roma, la más reciente película de Alfonso Romo y... Alfonso Romo. Perdón, de Alfonso Romo. De Alfonso Cuarón. Perdón, de Alfonso Cuarón. Bueno, Romo. Uno nada más anda pensando en política, Dios mío. Es que todos los caminos llevan a Roma. Y algunos a Roma. Exacto, exacto. La película de Roma. De Alfonso Cuarón, que es una obra maestra. Y también vamos a hablar del triste fallecimiento del maestro Bertolucci. No se lo pierda. Aquí nos vemos.